Hola y bienvenido. En Cursos de Desarrollo Web ya hace mucho tiempo que desarrollamos cursos relacionados con Amazon Web Services y todo lo que nos ofrece. Funciones Lambda, Amplify Framework, el uso de Cognito para autenticación, DynamoDB para bases de datos no SQL, servidores con instancias de EC2 utilizando Ubuntu, Apache, API Gateway para crear endpoints... Bueno, vemos un montón de temas desde sencillos hasta avanzados, configurar nuestros propios servidores y un montón de recursos que siempre son útiles para los desarrolladores. Amazon Web Services, si no has trabajado nunca con esta plataforma, es, podemos decir, un ecosistema que nos ofrece Amazon para los desarrolladores y tenemos en esa plataforma un montón de herramientas que podemos utilizar para crear cualquier cosa. Nos olvidamos de los servidores y únicamente nos preocupamos de programar. En este vídeo vamos a ver una herramienta súper importante que se llama CodeStar. Si no la conoces, te invito a que te quedes hasta que finalice el vídeo porque estaremos haciendo un ejemplo completo desde el principio. No tenemos nada, empezamos de cero y vamos a crear un proyecto con CodeStar. Vamos a ver cómo descargarlo en nuestro equipo, cómo configurar para hacer el deploy posterior configurado con una cuenta de GitHub y también veremos cómo conectar vía SSH a la instancia que vamos a tener en EC2. Así que empezamos. Lo primero que necesitas es tener una cuenta en Amazon Web Services. Puedes crear una cuenta simplemente por registrarte, no te va a costar nada, tendrás que poner la tarjeta pero no te van a aplicar ningún cargo, solo vas a pagar por lo que utilices. Amazon no cobra si no utiliza los recursos, únicamente cobra por los recursos que utilices. Bien, para buscar la herramienta que queremos utilizar tenemos que seleccionar aquí y vamos a poner CodeStar. Bien, desarrolle, compile e implemente aplicaciones de forma rápida. En vídeos anteriores ya vimos lo que es CI-CD, que es entrega e integración continua. Bien, es una forma de desarrollo ágil donde vamos, todo lo que vamos haciendo lo vamos poniendo en los servidores de una forma bastante automática. Aquí conseguimos algo muy parecido y es realmente muy agradable trabajar con estas herramientas porque además de poder desarrollar nuestros proyectos, de tener una entrega y una integración continua, también podemos trabajar con equipos y podemos llevar una gestión de las incidencias, de las ISUS, por ejemplo, utilizando Jira o utilizando directamente el sistema de ISUS de GitHub. Así que tenemos un montón de oportunidades para llevar a cabo lo que necesitemos. Lo primero que tenemos que hacer es empezar un proyecto. Así que una vez estamos en CodeStar, en la región que nosotros deseamos estar, seleccionamos la región correcta, pulsamos en Start a Project. Y puedes ver que tenemos un montón de templates que podemos utilizar. Por ejemplo, una template con Go, una template con Node.js para una aplicación web, un web service con Python utilizando una función Lambda, Java Spring para crear un web service. Podemos utilizar también Express en lugar de Node.js, el framework Express. Si bajamos un poquito, podemos crear una aplicación con Laravel utilizando Elastic Bean Stack o también una aplicación con Laravel utilizando una instancia de Amazon EC2, que es la que nosotros vamos a seleccionar. Puedes ver que tenemos un montón de oportunidades. Python con Django para aplicaciones web, una aplicación web con Ruby on Rails. Y bueno, aquí tenemos todas las plantillas que nos ofrece incluso, por ejemplo, el micro framework de PHP Slim. Nosotros, como hemos dicho, vamos a utilizar el framework Laravel, que es con el que trabajamos nosotros mucho en la plataforma, así que lo seleccionamos. Y aquí nos dice que seleccionamos un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, Laravel Project Code Start. Bien, simplemente así. Con esto nos va a preguntar qué repositorio queremos utilizar. Si CodeCommit, que es una integración de Amazon Web Services, o GitHub. Yo voy a seleccionar en este caso GitHub. Así que lo selecciono y le digo que quiero conectar con mi cuenta de GitHub. Esto me va a preguntar, bueno, me va a decir que inicie sesión en mi cuenta de GitHub. Una vez lo hagamos, nos va a decir que necesita crear un repositorio en nuestra cuenta. En este caso nos pregunta el nombre del repositorio que vamos a crear. Laravel Project Code Start y le voy a decir que es un repositorio privado. Bien, este va a ser en la descripción opcional del repositorio. La podemos modificar si lo deseamos y pulsamos en Next. Ahora nos tenemos que marcar este checkbox para decirle a Code Start que le vamos a dar permiso para que administre todos los recursos que vamos a gestionar y que lo haga por nosotros. Así que pulsamos en crear proyecto. Aquí nos va a decir que seleccionemos un par de claves. Si no tienes idea de cómo funciona esto, no te preocupes. Lo único que tenemos que hacer es venir a los servicios, seleccionar EC2, que son los servicios que están relacionados con las instancias de EC2 y aquí tenemos la posibilidad de venir a los pares de claves y podemos pulsar en esta opción. Pulsando en crear un par de claves, nos va a decir que introduzcamos el nombre que deseamos. Una vez hemos escrito el nombre, simplemente seleccionamos en mi caso la opción PEM y pulsamos en crear. Esto habrá hecho la descarga del archivo .pem y lo podremos utilizar más adelante para conectar con nuestra instancia vía SSH. Así que es importante tener este archivo. Bien, así que podemos cerrar esta sección. Volvemos a CodeStar y pulsamos en crear proyecto. Tenemos que actualizar para que coja la nueva clave y simplemente debemos seleccionarla. Una vez la seleccionamos, le decimos que nosotros tenemos acceso a la clave privada, obviamente porque la necesitamos para luego tener acceso a nuestra instancia y pulsamos en crear el proyecto. Bien, ahora nos va a decir que necesitamos un cliente git para conectar y clonar el repositorio. Si no tenemos uno, utiliza una de las siguientes herramientas. Bien, nos dice que tenemos la opción de trabajar con la aplicación de escritorio de GitHub, la extensión de Visual Studio o eGit para Eclipse. Nosotros vamos a seguir porque lo podemos hacer directamente desde un terminal, así que esto no es un problema. Pulsamos en Next y ahora tenemos que esperar hasta que el proyecto se haya configurado. Esto puede llevar alrededor de 5 minutos más o menos y cuando finalice vamos a repasar qué es lo que nos ofrece. Una de las cosas que podemos hacer mientras tanto es darle los permisos correctos al archivo que nos hemos descargado, en este caso, codestarkpay.pem. Si no lo hacemos así, luego cuando intentemos acceder a la instancia no vamos a tener permiso, así que es una cosa que hacemos siempre cuando generamos un par de claves en Amazon. Con chmod 400 contra el archivo que hemos descargado. Bien, con esto tenemos suficiente para acceder más adelante a nuestra instancia. Ahora nos dice que el proyecto ya ha sido creado satisfactoriamente, pero si bajamos un poquito veremos que Application Endpoints todavía no tenemos nada. Este va a ser el endpoint de nuestra aplicación. Bien, la URL que nos va a ofrecer Amazon conectada a nuestra instancia de EC2. Todavía no hay nada, tenemos que esperar un poquito. Aquí tenemos el tema de despliegue continuo, donde tenemos el código que se ha cogido satisfactoriamente de GitHub, tenemos la compilación que se ha ejecutado satisfactoriamente y ahora está haciendo el despliegue. Esto lo que está haciendo realmente es generando la instancia de Amazon EC2. Bien, hay una instancia que se tiene que generar y esa es la instancia que va a estar generándose mientras se está haciendo el despliegue por primera vez. Una de las cosas que tenemos que saber sobre CodeStar es que es una herramienta gratuita, no tiene costos añadidos. Lo único que pagas es simplemente por los recursos que se van creando. Por ejemplo, si nosotros ahora hemos creado una instancia en EC2 para crear este proyecto, lo que se nos va a cobrar es simplemente el precio que tenga la instancia de EC2. Al ser una instancia pequeñita, el coste va a ser muy pequeño, muy bajo y si estás en la capa gratuita no vas a pagar absolutamente nada. Recuerda que la capa gratuita la tiene los 12 primeros meses mientras creas tu cuenta. Aquí además podemos ver el historial de los commits que se han llevado a cabo y aquí podríamos ver, por ejemplo, hace 6 minutos lo que ha pasado. Y si pulsamos en abrir en GitHub, veremos que se ha creado un repositorio donde tenemos un proyecto Laravel, muy sencillo, pero un proyecto Laravel. Y si seguimos bajando, veremos que nos da un poco de información acerca de todo lo que podemos hacer con nuestro proyecto. Nos da instrucciones para poder generar nuestro proyecto satisfactoriamente. Una de las cosas importantes es que tenemos que generar la clave ya que no está generada por defecto. Nos dice cómo lanzar el servidor y todo lo que podamos necesitar está explicado aquí. Así que tenemos ahí toda la información que podamos necesitar acerca de nuestro proyecto. Sobre las incidencias, aquí podemos conectar con nuestro repositorio de GitHub directamente para gestionar las incidencias desde aquí. También lo podríamos hacer a través de nuestro equipo utilizando Jira, como vamos a ver un poquito más adelante. Una vez el deploy y el despliegue se ha llevado a cabo satisfactoriamente, si venimos aquí arriba, veremos que ya tenemos el endpoint de nuestra aplicación. Y si lo abrimos en una nueva pestaña, veremos que tenemos simplemente un proyecto Laravel. No tenemos nada más, es un proyecto muy sencillito, pero al final es un proyecto Laravel que vamos a poder personalizar y colocar en nuestra computadora. Para ver lo que ha sucedido, podemos venir a las instancias de EC2. Recuerda que puedes acceder desde EC2 directamente y tendrás todos los servicios. Y aquí tendríamos la instancia que acabamos de crear. Bien, que sería justamente esta, en un tipo de instancia T2 micro. Aquí salía la región en la que estamos y saldría la DNS pública, la IP pública, el par de claves utilizado, el grupo de seguridad, el owner, etc. Saldría toda la información. Bien, y una cosa que nos interesa es en este caso la IP, la IP pública. Recuerda que cuando trabajes con proyectos, con instancias de EC2, siempre es importante trabajar con Elastic IP. Bien, Elastic IP lo que nos proporciona es una IP que podemos asignar a nuestra instancia y aunque hagamos un reboot de nuestra instancia, la paremos o lo que sea, la IP no va a cambiar y si la tenemos a través configurada con nuestras DNS, con nuestros dominios, vamos a evitar tener que hacer mucha configuración adicional. Así que vamos a copiar esta IP y vamos a volver al terminal. Bien, aquí recuerda que tenemos el archivo codestar.kpair.p. Y lo que vamos a hacer es ejecutar el comando ssh, menos i, le vamos a decir que queremos utilizar este archivo de aquí y utilizando el usuario EC2User, arroba la IP, vamos a poder acceder a nuestra instancia. Le decimos que sí y puedes ver que ya estamos dentro de nuestra instancia, donde podemos ir directamente a var, triple B, y si hacemos un ls veremos que tenemos aquí el proyecto Laravel. Y si entramos a php Laravel y hacemos un ls, podemos ver que tenemos un típico proyecto de Laravel, donde podemos ejecutar nano.emp, y veremos que una de las cosas que nos dice es que el base64 lo tenemos que cambiar, pero es un archivo muy sencillo, pero muy típico de Laravel, donde tenemos lo mínimo que necesitamos para llevar a cabo un proyecto Laravel. Por lo tanto ya sabemos también cómo podemos conectar con nuestra instancia y ahora lo que nos faltaría es venir a nuestro repositorio, cogemos aquí la URL directamente, la copiamos, y en este mismo directorio ejecutamos el comando gitclone. Lo voy a hacer con https en lugar de con git, porque no lo tengo configurado ahora mismo, así que con https, ahora sí, lo copiamos, gitclone, y utilizamos el repositorio que acabamos de crear, que nos ha creado por nosotros CodeStar. Bien, podemos abrir este proyecto, podríamos abrir el archivo welcome, y aquí donde aparece congratulations, que lo podemos ver en la web que hemos creado ahora mismo, congratulations, podemos cambiar aquí por ejemplo y ponerle tres exclamaciones más. Bien, con esto podemos entrar al directorio del proyecto, vamos a entrar al proyecto, y simplemente commit, hacemos cualquier cosa, y hacemos un push a master. Bien, esto lo que va a hacer es subir el código a nuestro repositorio, pero automáticamente, como se ha configurado un webhook en nuestro repositorio, ese webhook va a hacer que se dispare automáticamente el CodeStar, aquí tenemos el commit que acabamos de hacer hace 12 segundos, va a empezar a coger el código fuente de github, va a hacer la compilación, y finalmente va a hacer el despliegue. Y eso, si venimos al repositorio y venimos a settings, podemos ver que ha quedado configurado en webhooks, tenemos aquí el webhook que ha quedado configurado cuando se ha creado este repositorio por CodeStar. Así que, bueno, una vez haya finalizado y se haya llevado todo a cabo, veremos que tenemos el código del proyecto, la web, actualizado sin que tengamos que nosotros hacer nada más. Simplemente hacemos un commit, se dispara el código a través del webhook contra CodeStar, y tenemos nuestro proyecto en local, configurado con CodeStar y con nuestro repositorio de forma automática. Esto lo podemos hacer nosotros solos, lo podemos hacer en equipos, y también podemos gestionar las incidencias, si queremos, a través de cualquiera de las herramientas que nos ofrece, con GitHub o con Jira, que es una herramienta súper potente para la gestión y el control completo de proyectos. Bien, con todo esto, ya hemos terminado lo que te quería enseñar, creo que es una herramienta súper importante, y para finalizar, recuerda que si quieres eliminar el proyecto, te vienes a Project, y aquí abajo puedes eliminar el proyecto cuando lo desees. Bien, simplemente por pulsar Delete Project, te va a hacer una pregunta, escribes el nombre del proyecto aquí, le das a Eliminar, y automáticamente va a eliminar el proyecto y todos los recursos que has podido utilizar mientras has llevado a cabo tu desarrollo. Esto no va a eliminar el repositorio, sino que va a eliminar todo lo que está en Amazon, el resto se va a quedar. Bien, vamos a revisar, de momento no está actualizado, está terminando, así que esperamos a ver los cambios para finalizar el vídeo. Una vez se haya llevado a cabo el despliegue de forma completa, si venimos a la web y actualizamos, podemos ver que ya aparece el Congratulations con las cuatro exclamaciones que nosotros habíamos puesto. Así que nada, eso es todo. Recuerda que tienes un montón de posibilidades para llevar a cabo tus proyectos, incluso si quieres, una vez has configurado el proyecto y quieres añadir dependencias, actualizar dependencias, hacer lo que sea, siempre lo vas a poder hacer. Es un servidor completamente configurado que tú vas a poder gestionar a través de una instancia de EC2 en este caso, pero tienes un montón de plantillas que vas a poder ejecutar, como por ejemplo, Serverless con una función Lambda y API Gateway, Node.js, un proyecto sencillo o con el Framework Express, servicios o microservicios, aplicaciones web y lo que puedas necesitar. Bien, todo muy sencillo, todo muy rápido, sin costes, únicamente pagas por lo que estás utilizando, los recursos, en este caso la instancia de EC2 que, como hemos comentado, cuando elimines el proyecto también va a ser eliminada. Recuerda que en la plataforma de cursos de desarrollo web, aparte de trabajar mucho con Amazon, tenemos más de 25 cursos de Laravel. Puedes venir a la página de cursos y aquí en la sección de Laravel 5, Laravel 6, tenemos un montón de material que vamos creando continuamente. Cada mes, como mínimo, publicamos un par de cursos nuevos, avanzados y sencillos y los últimos cursos son sobre VIEW y sobre Laravel. Así que te invito a que te des una vuelta, que te suscribas al canal y que, bueno, dejes un comentario que siempre son útiles. Un saludo.